Hola gente bonita de YouTube Bien, estaba editando este video y me di cuenta de que no le hice intro Que pena, pero bueno, la verdad es que si ustedes recuerdan En el video donde les enseñe que a Godzilla se le había caído su cola Les mencioné que mi terrario era un verdaderísimo asco, como pueden verlo Si, la verdad es que lo hice hace 5 años, un poquito más de 5 años Y también la verdad es que este está en el exterior Todos los días les da el sol y la lluvia Y aparte les expliqué que había habido algunas cosas, problemas que había tenido Cuando llegué a mi casa y vi que tenía un hoyo que le habían hecho a alguien Que quien sabe quien, pero bueno, todo eso se lo explico en este video pasado Si no lo han visto vayanlo a ver, aquí arribita les dejo para que vayan a verlo Pero bueno, les dije que le iba a hacer algunas modificaciones Y vamos a empezar a hacer esas modificaciones Antes que nada tenemos que ir por madera Porque saben ustedes que a mi me gusta ocupar madera para mis terrarios Porque es bastante barata La verdad es que yo siento que es lo más económico Yo me gasté por mucho en la madera unos 180 pesos Es bastante, bastante barato Y ya me la dan pues lijada Me la dan ya en mis cortes Yo los cortes que yo necesito Entonces está muy perfecto La malla si salió un poco más cara Me costó aproximadamente como 40 pesos el metro Y compré más o menos como 6 metros o 7 metros Entonces, como ven esta malla está más reforzada Es más fuerte Y nos va a servir muy bien para este terrario Primeramente les explico La verdad es que veo bastante, bastante inútil El hecho de que tenga dos puertas Yo se las hice porque pues en ese momento Se me hizo algo pues bien Algo lógico Pero lamentablemente no se necesitan dos puertas Creo que con una puerta al centro Una puerta grande Es más que suficiente Y eso nos va a ayudar Pues a que economicemos un poco A que sea un poco menos también de trabajo Y bueno Pues sea un poco más rápido Vamos a seguir en el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden notar La verdad es que me está costando bastante, bastante trabajo Hacerlo yo solo La verdad es que las puertas es algo de lo más complicado que hay que hacer En esta modificación que voy a hacer Entonces, compré lamentablemente unos tornillos muy gruesos Y me costó mucho trabajo que entraran Y entraban y partían la madera O sea, la abrían bastante La verdad es que esos tornillos O sea, tú vas a la tlapalería Y pides tornillos para madera Y te dan esos tornillos que están muy gruesos Yo les recomiendo que compren tornillo para tabla roca Ese tornillo para tabla roca es más delgado Tiene también la cuerda Y es más fácil que entre en la madera Y la verdad es bastante resistente Con ese prácticamente hice todo el terrario la vez pasada En esta ocasión quise comprar tornillos especiales de madera Pero la verdad no No me funcionaron Me dieron muchísima lata Me abrieron la madera La verdad es que fue bastante difícil Pueden ver que estoy batallando Y bueno, pues tuve que llamar a mi refuerzo A mi principal refuerzo Que siempre me está ayudando En todos los momentos Para darles de comer a los animales Para los terrarios Para todo Que es mi esposa Le voy a hablar Y voy a continuar con esto Porque no, no se puede así solo La verdad está muy, muy complicado Y bueno, ya llegaron los refuerzos Vamos a seguir dándole a las puertas Que son bastante, bastante difíciles de hacer Yo les recomiendo de verdad Que se busquen uno o dos amigos Familiares que les ayuden Porque la verdad está bastante complicadito esto Yo los ocupo con un taladro Las meto con el taladro Y una punta que tiene forma de cruz De un desarmador de cruz Y con ese los meto un poco más fácil Pero como ven A mi me costó mucho trabajo Espero que de verdad a ustedes les cueste Mucho menos trabajo Pero tomen en cuenta Que yo ocupaba Tornillos para madera No los ocupen amigos Mejor Ocupen tornillos para tablaroca Son más fáciles de ocupar No los ocupen amigos Y bueno, llegamos a la parte Que le tenemos que poner malla A la puerta Yo en esta ocasión compré Una malla con hoyos más grandes Es una malla más resistente Que va a ser Pues bueno, más bien Va a durar mucho más tiempo La verdad es que la otra que compré Era de cuadrícula Y era una cuadrícula más pequeña Pero duraba menos tiempo Entonces esto hizo Que se fuera deteriorando Y que las iguanas La fueran abriendo Pero esta malla está Muy, muy resistente Y no la van a abrir Nada fácil Así es que No se preocupen Como yo no pienso Tener ahorita Crías de iguanas O en este terrario No tendría yo crías No tengo yo Ningún problema En que los hoyos De la malla Sean más grandes Es por eso Que yo lo planeé así Pero ustedes Pueden ponerle la malla Que ustedes gusten Pero yo les recomiendo Que sea lo más resistente posible Las de cuadrícula Lamentablemente Pues poco a poco Van cediendo Pero estas Como viene el alambre Como un poco trenzado Pues es más difícil Que se afecten O que se dañen En la parte de arriba Yo le había puesto Cuatro sockets O sea para cuatro focos Pero para mí Para mí en lo particular Es demasiado ¿Por qué? Porque mis iguanas Yo todos los días Todos los días Casi todo el día Están en el sol Entonces yo no les pongo Focos de rayos UV No es necesario Tanto sockets Yo lo único Que pretendo Es que guarden El calor en las noches Entonces lo mejor Es nada más Tener dos sockets Entonces los voy a quitar Y los voy a poner Sobre una maderita Para que les dé Más directo La luz A las iguanas Ahora Estos sockets Los voy a Atornillar A un triangulito De madera Para que queden Viendo directamente A las iguanas Y no hacia abajo Como ven Estoy cambiando También la madera Estaba muy grande Muy ancha Esa madera Ahí se ve la marca De donde llegaba Esa madera Prácticamente la corté Bueno más bien Le puse una madera A la mitad ¿Para qué? Para que les dé Mucho más el sol Eso es lo más importante Ustedes saben Que es la vida De los reptiles El sol Es lo más importante Entonces pues vamos A recortar esto Vamos a Atornillarlo ahora Para que quede bien Y pues para que les dé El sol Desde mucho más temprano Bien pues ahora voy Por el segundo día El segundo día Amigos Ya la puerta Está hecha Solamente que Pues quiero Reforzarlo un poco Porque como les comenté Le había puesto Tornillos de madera Que no me habían Funcionado Del todo Pero ahorita Con los de tabla roca Pues entran más fácil Agarran mejor Y pues lo que quiero Es que quede bien bien Maciza esta puerta Y bueno Pues ahora lo que prosigue Vamos a poner la puerta ¡Gracias! Es importante Que tengan mucho cuidado Dejarla bien parejita Midan todo muy bien Para que no les vaya A quedar chueca Para que abra parejito Y pues vamos a ponerle Como ven Ya puse las bisagras Ahora vamos a poner Esas armellas De los dos lados Que nos sirvan Como un seguro No les voy a mentir La parte Que más me costó Trabajo Es la de cortar La malla La verdad es que Estuvo bastante Bastante difícil Más porque no tenía Unas tijeras especiales Para cortarla Como pueden ver Estoy sufriendo bastante Me dolieron las manos Pero bueno Si pueden ustedes conseguir Unas tijeras especiales Para cortar malla Sería muchísimo mejor Sería más fácil Para ustedes Y evitarían muchos Muchos dolores Y tiempo Una de las modificaciones Más importantes Que le hice a este terrario Es que en esta ocasión Puse los tornillos Y la malla Por fuera La vez pasada Lo había hecho Por dentro ¿Por qué? Para que se viera mejor Se viera más estético Pero como les he comentado Ahora lo que busco No es un terrario estético Sino busco un terrario Que sea funcional Que le sirva A mis iguanas Lamentablemente Cuando la malla Estaba por dentro Ya se lastimaban mucho Pero ahora que está Por fuera Es muy poco probable Que se lastimen Es por eso que lo hice así No importa Que no se vea Tan estético Como el otro Lo importante es Que funcione mejor Y bueno Este es el tercer día Como pueden ver Godzilla está pues bastante atento Está inspeccionando Como está quedando Su terrario Y bueno Esperemos que le guste Vamos ahora a seguir Poniendo la malla De las partes De los lados Que es la parte que falta Es importante Es importante mencionar Que Godzilla ya se me escapó Cinco o seis veces El día de hoy Es porque ve Los huecos Bastante grandes Y pues se sale ¿Verdad? Lamentablemente Ya no se va a poder escapar Digo lamentablemente Para él Pero pues para mí Es más seguro Incluso para él también Porque si se sale Podría escaparse Perderse Y otra gente Que pues no sabe Sus cuidados O incluso Pues algún perro Podría agarrarla Entonces eso es muy Muy preocupante Eso no debe suceder Por eso es importante Que tengamos un terrario Bien hecho Que tenga bastante protección Para que nuestras iguanas No se salgan Y bueno Como ven El terrario ya quedó Terminado Solamente lo de Lo de afuera ¿Verdad? Se cambió la malla Como pueden notar La tabla de arriba También se cambió Esa tabla Era una tabla Mucho más grande La hice más chica Para que les dé Más tiempo el sol También quité La cueva Que estaba abajo Yo en los 5 años Que tienen este terrario Las he visto Que se meten Dos veces A lo mejor O máximo Tres veces En 5 años Obviamente es algo inútil Que me está robando espacio Entonces la quité Como ven la puerta Le puse dos seguros Uno Bueno La verdad es que La idea es que tenga dos candados Ahorita nada más La parte de arriba No es candado Pero la parte de abajo Si Entonces con eso Pues evitamos De que las iguanas Se salgan O que incluso Alguien las quiera Agarrar Y bueno Pues así ya cerrado Obviamente nadie Podrá meterle mano A las iguanas Incluso ahora Que pusimos la malla Por fuera Los tornillos Ellas no se van a poder Lastimar Miren A prueba de niños Ahí se ve Lo quiere abrir Pero no puede mi hijo Y bueno Pues ahora Dirán Ay Blacky Todavía se ve feo Tu terrario Todavía le faltan detalles Bueno Eso lo voy a subir En otro video Créame que también Es bastante detalloso Todo esto Todavía falta pintarlo Barnizarlo Ahí pueden ver Que está un poquito Descuadrada la puerta Si todavía le falta Algo Pero miren Las iguanas Ahorita ya están felices Ya no se pueden salir Ya no van a poderse escapar Eso es algo Que es una ventaja Grandísima Voy a poder dormir Tranquilo Pueden ver Que ya tienen Un foco de calor De este lado Del otro lado Ahí donde estoy Ahorita enfocando Voy a poner otra tabla Para que no estén Siempre ahí encimadas Y ahí está el otro foco Vamos a ponerlo Pero bueno Eso va a ser En un próximo video Amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Vean las mejoras Por favor ocúpenlas Háganlas en sus terrarios Háganle mejoras siempre Eso es algo importante Lo importante es que Sus iguanas Estén bien Y cada día mejor Este terrario Les va a servir mucho Porque ya no se van a poder escapar Y porque ahora Les va a dar Muchísimo más tiempo El sol Eso les va a ayudar Muchísimo Y como siempre Les repito Bueno Si les gustó este video Por favor Suscríbanse No se olviden Suscribirse Denle like Recuerden que tenemos La meta de este año El propósito De en este año Llegar a 100 mil Suscriptores Es un deseo Que tengo De verdad Y eso Pues de verdad Yo sé que si Lo vamos a lograr Así es que Vamos a echarle Ganas a todos Suscríbanse Denle like Compartan los videos Nos seguimos viendo Y como siempre Les digo amigos Cuídense mucho Pero cuiden más A sus reptiles Bye Bye